Como dice, ¡Jabuelo! Oprendeando se ha soltado, que apenas que soy chingoloso, cuando nadie me escucha, yo canto para mi solo. O soy un poletilicho que me prendo a Pachajón, y no tengo condición para enfrentar a mi herrito, pero nada de un chingolito, dale y soboza que albón. ¡Jabuelo! ¡Jabuelo! Algún día será velada, y llego a Pelón, y mando a la calle. Un día llego para entrebarro. ¡Jabuelo! ¡Gracias! 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 No me alcanza, muy bien que si no soy, aquí te digo mi cena, me encantan los llamados. Le gancho su caminero, levanta su vela y canta, el que va y venga la piel, el franito se levanta. La misma puerta niñera que te quiera en el cielo, voy a dar un besito y me voy a retirar. ¡Continuamos, continuamos, continuamos! ¡Buenita tarde! ¡La gente de José Cepa presente! ¡Vamos, Santi! ¡Vamos, Santi! ¡Vamos, cosita linda! ¡Oh, qué tiempo! ¡Para la gente de Formosa! ¡La gente de Fontana, todos los formoseños! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Eso! ¡Bueno, destino cañable, buen! ¡Algún día, algún día! ¡Bueno, guío! ¡Algún día va a cambiar la suerte! ¡Esa! ¡Y como dice, como dice! ¡Buenita! ¡Los aplausos para todos ustedes!